bien chicos en esta segunda parte del tema vamos a convertir todos estos ángulos al sistema centesimal pregunto primero de secundaria ¿En qué sistema están estos ángulos que están por acá? En grado sexagesimal Muy bien profesor en grado sexagesimal Oye voy a copiar mi cuadrito de conversión que le estoy usando profesor de hace un rato por acá ¿Verdad? Muy bien Ahí está perfecto Oye para pasar de sexagesimal a centesimal ¿Por cuánto multiplico? Por 10 sobre 9 Por 10 sobre 9 Muy bien profesor O por 10 novenos ¿Sí o no? Es lo correcto ¿Verdad? Cada uno con su respectivo grado Muy bien Voy a pasar a sexagesimal profe Voy a multiplicar por Voy a colocarle una ecuación Esta por acá Muy bien Por 10 Sobre 9 ¿Qué cosa? Grados sexagesimales Y arriba profesor Tiene que ir obvio su grado centesimal ¿Verdad? Le colocamos el 10 con su grado centesimal Oye ¿Cuánto queda chicos en el denominador? Esto es igual ¿Cuánto queda acá? ¿Cuánto? Igual 90 Arriba mira acá Se simplifica este 90 con este 9 ¿Sí o no? Se va este sistema y se va el sistema ¿Cuánto es 90 entre 9 chicos? 10 10 Por Profesor 10 Por este 10 grados centesimal que están arriba ¿Sí o no? 10 Copiamos por ¿Y cuánto queda al final? 100 ¿Y en qué? Grados centesimales Muy bien Profesor Va a quedar 100 grados centesimal Chicos ¿Está ahí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? A ver Sí Vamos con el siguiente Mira Vamos a copiar este que está por acá A ver Ahí está Profe Se cambiaron esta bolita Esta bolita que está acá había borrado Se va ¿Ok? Muy bien Vamos a simplificar Mira Simplificamos Profe ¿Se puede simplificar el 600 con el 9 chicos? ¿Le puedo sacar algo? ¿Le puedo sacar algo profe? No se puede sacar nada profesor ¿Verdad? Entonces ¿Cuánto queda arriba muchachos? ¿Cuánto queda arriba? Multipliquemos Profe Simplificalo primero A ver ¿Cuánto sería 600 Centro 9? A ver chicos ¿Cuánto es? 60 Perdón Centro 9 Va a quedar 6.6 Multiplicado por este primer valor que está por acá ¿Ok? ¿Y cuánto es eso chicos? Son de 6.6 por 10 ¿Cuánto es? 76 ¿Sesenta y seis qué? ¿Cuánto es? Diez Grados Antisimales ¿Sesenta y seis grados? ¿Sesenta y seis decimales? Muy bien El siguiente para no tener un problema de decimales vamos a colocarle acá ciento ochenta ¿Ya? Ciento ochenta acá Ponemos profesor el factor de conversión que vendría a ser este que está por acá profe Ahí está Ahí está Muy bien Le colocamos un paréntesis Le colocamos por acá su paréntesis Ahí está Listo simplifícame el ciento ochenta con el nueve ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto quedaría? Veinte Veinte ¿Sí o no? Va a quedar profesor veinte en el numerador abajo ya se fue todo profesor va a quedar veinte multiplicado por este diez ¿Verdad? ¿Y cuánto es veinte por diez? Cien Cien Doscientos Doscientos Pues como que cien Si arriba cada veinte por diez profesor abajo va a quedar doscientos ¿Qué? Grados doscientos grados en decimales Muy bien chicos hasta acá ¿Alguna pregunta muchachos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro profe? Al parecer no ninguna pregunta Vamos a pasar a los siguientes ejercicios que están por acá que ahí vienen a ser un poco más fuertes mira profe ¡Wow! ¿Vamos a lograr hacerlo? No es que lo vamos a hacer vamos a hacerlo de todas maneras mira Vamos a calcular dice acá calcular pi radian más noventa sobre pi décimos de radian ¿Ok? Colocamos por acá un cuadro de texto mira lo que voy a hacer ¿Ah? voy a colocar una fracción ahí está un poquito más grande para que tú también puedas ver ahí está Muy bien Ahora profe arriba tengo lo siguiente mira arriba tengo pi radian más noventa sobre pi radian sobre noventa Oye ¿Qué me conviene hacer? ¿Convertir todo a radian o a sexagesimal? Yo te recomiendo pasar todo a sexagesimal Sí profe sí sería mucho más fácil entonces vamos a convertir el primer sistema el primer sistema mira Aparece por favor Aparece de radian a sexagesimal acuérdate Ah ya de ciento ochenta Entonces ciento ochenta sobre pi radian ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí Entonces hacemos eso profe arriba colocamos el ciento ochenta grados sexagesimales sobre el pi radian que es lo que no quiero ¿Verdad? Sobre un pi radian volvamos a decir que cada uno representa las media vueltas de su respectivo sistema profe Muy bien Oye ¿Esto al final ¿Cuánto queda? Simplifica el pi radian con el pi radian ¿Cuánto queda? Profe ¿Queda ciento ochenta? ¿Ciento ochenta? ¿Ciento ochenta? Pues sí o no Entonces el primer valor que está por acá este pi radian lo convertí en ciento ochenta más el siguiente valor ¿Cuánto es? Noventa Noventa Sobre Oye Este es un radian También hay que transformarlo profe Vamos a transformar al radian también Mira Vamos a copiar esto que está acá para no poner otra fracción Ahí va Y borramos lo que está arriba Mira Arriba profesor tengo un pi radian Mira Ese valor me está diciendo eso Arriba tengo un pi radian Y abajo Tengo diez Ahora Voy a aplicar el mismo factor de conversión ¿Sí o no? Por ciento ochenta por pi radian Entre pi radian ¿Verdad? Ahí está Mira Se va el pi radian y se va el pi radian Profe Me va a quedar ciento ochenta grados sexagesimales sobre diez ¿Y cuánto es eso chicos? ¿Cuánto es eso? Dieciocho Dieciocho grados sexagesimales Profe Y ya encontré el de abajo Profe Es dieciocho Mira Grados sexagesimales Ahora sí Voy a copiar esta ecuación aparte Copio esta ecuación aparte Mira Por acá Y comienzo a simplificar Oye ¿Cuánto es ciento ochenta más noventa chicos? Doscientos setenta Muy bien Arriba me va a quedar profesor doscientos setenta ¿Verdad? Arriba me va a quedar profesor doscientos setenta grados sexagesimales ¿Y cuánto es? Doscientos setenta entre dieciocho chicos ¿Cuánto es? Mira Profe Primero hay que simplificar el grado Mira Se va este grado que está acá arribita Con el grado está bajito O sea únicamente te va a quedar acá doscientos setenta sobre dieciocho Esto es lo que te va a quedar Perdón Igual a doscientos setenta entre dieciocho ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los grados se han simplificado ¿Sí o no? ¿Y cuánto es? Doscientos setenta entre dieciocho Profe Esto va a salir quince ¿Ok? Siempre tenga la mano tu calculadora para que tengas una respuesta más rápido ¿Ok chicos? Hasta acá muchachos ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí Profe Muy bien Vamos al siguiente ejercicio Mira por acá Dice En la figura ¿Qué tipo de triángulo es? Oye ¿Tú conoces el triángulo isósceles? ¿Es isósceles o no? El triángulo equilátero El triángulo rectángulo El triángulo plusángulo Acuángulo Profe Yo conozco todos los ángulos ¿Verdad? Ahora Me están preguntando ¿Qué tipo de ángulo es? Mira Él está en sistema centesimal Él está en sistema radial Profe Me conviene que todo esté en sistema sexagesimal ¿Verdad? Vamos a convertir todo En sistema sexagesimal ¿Ya? Entonces Colocamos el veinte Con su respectivo sistema La letra G Ahí está Ahora damos un poquito Para que lo vaya bastante Muy bien Ahora Esto profesor Voy a multiplicar Oye ¿Por cuánto multiplico Para pasar de centesimal A sexagesimal? ¿Cuntos ochenta? No Acuérdate Son dos números pequeñitos Sería por nueve Sobre diez ¿No te acuerdas? ¿Sí o no? Profe No me acuerdo En el cuadrito Que estaba En el inicio de la clase Lo vimos ¿Ah? Sería por nueve grados Sexagesimal Sobre diez grados Centesimal ¿Sí o no? Vamos a colocarle con su grado respectivo Sobre diez grados Centesimal Mira Lo primero que simplificamos Profesor Son las G's ¿Verdad? Las G's se van Mira Se va esta G Y se va esta G Me va a quedar veinte entre diez Chico ¿Cuánto es veinte entre diez? Dos 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 por diez También me queda arriba ¿Cuánto es? Perdón Dos por nueve ¿Y cuánto es dos por nueve? Dieciocho Dieciocho ¿Qué? Grado Centesimal Exagesimal Correcto Transformado Dieciocho grados Exagesimal Entonces Ya sé que este primer valor Profesor Vale dieciocho grados Exagesimales Ahora Ahí vamos a ser Siguiente Mira Ahí vamos a ser Siguiente Que viene a ser Vamos a colocar Una ecuación Acá está Tres pi A ver Tres Pi Sobre cinco Profesor Radiant ¿Verdad? Ahora ¿Cómo paso de radiant chicos A sexagesimal? Sería Por ciento ochenta Sobre Pi Radiant ¿Sí o no? ¿No te acuerdas? ¿Sí o no? Por ciento ochenta Sobre pi Radiant Bien Por acá arriba Es ciento ochenta Acá se va Listo Ahora sí Más ahorita Por ciento ochenta Sobre pi Radiant Oye Simplificamos El pi Radiant Con el pi Radiant ¿Cuánto te queda Arriba en el numerador? Profesor Me va a quedar Me va a quedar Tres Por ciento ochenta Tres Por ciento ochenta Todo dividido entre Cinco ¿Puede simplificar el ciento ochenta Entre cinco muchachos? No, profe No puede simplificar A ver Divide ciento ochenta Entre cinco Treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis por tres ¿Cuánto es? Ciento ocho Ciento ocho Ciento ocho Profe Entonces todo esto va a ser igual Ah, pero falta Pues no, a ver Ah, está bien Ciento ocho Grados Sexagesimales Profe Hasta acá Ya sé cuánto vale esto Mira Oye Este último ángulo Chicos ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? A ver Mira El primer lado Vamos a colocar así Lado uno Lado uno Vale Dieciocho El lado dos Vale Ciento ocho El lado tres ¿Cuánto sería? Profe Lo que haremos es lo siguiente Mira Vamos a sumar El lado tres Que sea X ¿Ya? El lado tres Que sea X Sería X Más Ciento ocho Más Dieciocho Me tiene que dar La suma de ángulos internos Que es Ciento ochenta ¿Verdad? Ciento ocho Más dieciocho Profesor Es ciento veintiséis X Más ciento veintiséis Me tiene que dar Ciento ochenta Oye El ciento veintiséis Vas a restar ¿Cuánto es ciento ochenta Menos ciento veintiséis? Profe X es igual a cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Hija Me he dado cuenta Profesor Que todos los lados Son diferentes Tarea para tu casa Vas a investigar ¿Qué triángulo Tiene todos los lados Diferentes? ¿Ok? ¿O lo sabes? ¿Ah? ¿O lo sabes? A ver, a ver ¿Qué triángulo Te pregunto Tiene todos los lados Diferentes? Profesor Lo sabe Ashley A ver Ashley Mi hija No te escucho Hija A ver, a ver Si quieres te lo dejo De tarea Para que investigues No te escucho Hija La tenía en la punta De la lengua Pero ya no sé Ya me olvidé A ver, a ver Acuérdense Escaleno Escaleno Puede ser El triángulo Profesor Escaleno Tiene Todos los lados Diferentes Pero no está acá Profesor No está acá Qué raro, ¿no? Vamos a ver Lo que vamos a ver Por esta parte Profesor Lo que vamos a ver Por acá El triángulo Escaleno Chicos Aquí nos vamos a quedar Por el día de hoy Muchas gracias Por su atención Muchachos Espero que Hayan aprendido El tema Y espero que hayan Entendido Sinceramente Muchachos Conmigo será Hasta una próxima Oportunidad Chicos Gracias por su atención Muchachos